Ciertamente nosotros también hemos logrado que este distrito municipal de Tavera siga desarrollándose y por ende pues logramos dos farmacias del pueblo. Una en la allanada que precisamente la construcción inicia en los próximos días y la van a hacer al lado de la UNAP, es decir de la policlínica de la allanada ahí se van a beneficiar muchas personas, más de 5.000 personas porque esa comunidad le va a dar, esa farmacia le va a dar servicio a muchas comunidades posiblemente muy lejanas, cercanas, casi llegando a Jarabacoa que es donde termina el distrito municipal. ¿Cuándo se va a construir esa farmacia? Bueno, ya está en la agenda de la institución encargada de construirla, que no somos nosotros, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue la gestión, pero la institución ya está trabajando, incluso hicieron el levantamiento. ¿Salud Pública? Nosotros fuimos a Salud Pública también a conseguir el permiso para que nos dejaran construir ese local y Salud Pública dio el permiso porque hay otra institución que me parece que se llama la CAR, eso es un asunto que suple a las farmacias del pueblo.